Al fin llegamos a la cima del cielo Por amarnos al mundo desafiamos Seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy aquí estamos, amámonos Y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo te amo cada día más Y sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo, el dueño de tu corazón Tan solo por mirarte Se estremecen los hilos de mi alma Solo por amarte daría mi vida en un instante Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy aquí estamos, amándonos Y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo, te amo cada día más Y sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo, el dueño de tu corazón Tú y yo, sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo, el sueño eterno Y yo, el dueño de tu corazón Y yo, el dueño de tu corazón Y yo, el dueño de tu corazón Y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo, el sueño eterno Y yo, el dueño de tu corazón Y yo, el dueño de tu corazón Corazón, al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos. Cuando habla el corazón, no se puede ocultar un sentimiento así. Nada más fuerte que este amor que estoy sintiendo hoy por ti. Miro nervioso el reloj, sé que ella va a venir. Estoy temblando de emoción, por vez primera soy feliz. Ella es el amor de mi vida, lo más lindo que a mí ha llegado. Y por eso yo siempre le digo, que la quiero por siempre a mi lado. Ella es el amor de mi vida, y con ella me pienso casar. Que Dios permita, Señor, que muy pronto yo de blanco la lleve al altar. Miro nervioso el reloj. Mi amor, sé que ella va a venir. Sé que ella va a venir. Estoy temblando de emoción, por vez primera soy feliz. Ella es el amor de mi vida, lo más lindo que a mí ha llegado. Y por eso yo siempre le digo Que la quiero por siempre a mi lado Ella es el amor de mi vida Y con ella me pienso casar Dios permita Señor Y que muy pronto Yo de blanco la lleve al altar